T-Pain Los líderes DJ, DJ, DJ Imagínate Los huevos siempre están cayendo Chudados y afuera lloviendo No lo pienses más, vamos a hacerlo realidad Imagínate Los huevos en la cama ardiendo Chudados y afuera lloviendo No lo pienses más, vamos a hacerlo realidad Te vas a ir, te vas a ser su alidad que me llevo Todo me explota en mi mente la imaginación No lo pienses más, vamos a empezar cada parte de tu cuerpo Voy a quedarme plasmado en tu mente No sé cuánto tiempo tengo que esperar No lo pienses más, vamos a empezar cada parte de tu cuerpo No lo pienses más, vamos a empezar cada parte de tu cuerpo No lo pienses más, vamos a hacerlo realidad Imagínate Imagínate Los huevos en la cama ardiendo Chudados y afuera lloviendo No lo pienses más, vamos a hacerlo realidad Imagínate la historia Habla conmigo, no me gusta malo si tú te rojas Imagínate al bandido Me encima de ti sintiendo tus lápidos Escucha la lluvia y los gemidos Y sin ruido te quitas el vestido Baby, I can see us too Pumpkin' in the rain, it's gon' be me Do the day to you Oh, ain't no telling what we gon' do I can make you feel like a dream Shoot your imagination 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 Oh, I can make you feel like a dream All you gotta do is Just use a man in the rain Si Si Ay Prrrr Ey, mami, este Nah, que tú quieres Si Golpe de estado Tu alma que me toca Tu cuerpo me nota Usted se vuelve loca Yo solo creo que todavía no tiene la ropa Loca Tu cuerpo me nota Me nota Usted se vuelve loca Yo solo creo que todavía no tiene la ropa Ya Hello, mami Me dice el casting Come de mi bizcocho Que volta frosting Botejita, bienvenida a mi rebaño Sopra mi vela Si fuera mi compañero Oh, como si fuera De protagonista De una novela Ojalá y que fuera El que en tus sueños Beneficiera Ella baila conmigo Y se mueve Ya Si le teme al lado Y se mueve Fumando conmigo En la pista Guayando Rosando Por tu me sudando Ella baila conmigo Y se mueve Y se mueve Si le teme al lado Y se mueve Fumando conmigo En la pista Guayando Rosando Por tu me sudando Loca Tu cuerpo me nota Usted se vuelve loca Si me provoca Si no quieres Te invito Hoy fin de semana A ti A tu hermana Para punta cana Si quieres Invitar Tus amigas Si no hay una tía Entonces una prima Mami Te invita A quien te quieras Ven A vacaciones placenteras Para que vaya conmigo No importa Que haya vestidos Una fiesta A la orilla De la playa Amanecer Para que la gente Se vaya No importa Que salga el sol Haga frío o calor Te voy a dar amor Para que vaya conmigo No importa Que haya vestidos Para que te sientas bien Y poder quitarte La toalla Me toca Tu cuerpo me nota Usted se vuelve loca Pero si me provoca Para que vaya conmigo No importa Me toca Tu cuerpo me nota Ay, no, no, no Usted se vuelve loca Pero si me provoca Para que vaya conmigo No importa Ya simplemente Tú conoces mi voz Y yo ya No quiero decir Quién soy La producción musical Está a cargo De DJ Urba Y Monserrat Revol Opti Music V.A. Music Flow Factory Y tú sabes Flow Factory Ajá Papi Yo soy el fenómeno Mi voz y yo ya No quiero decir Quién soy La producción musical Está a cargo De DJ Urba Y Monserrat Revol Opti Music V.A. Music Flow Factory Y tú sabes Música 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 Música